¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior después de haber peleado la batalla más épica contra un dragón. Y esto es todo lo que quedó del dichoso dragón, ¿eh? Ya no te ríes, ¿verdad? Ya no andas de chistoso queriéndome tragar, cochinada. Bueno, desde aquí vamos a continuar en el episodio del día de hoy, pero antes de avanzar, como siempre les recuerdo que su apoyo es importante para que salga rápido el siguiente capítulo. ¿Quieres que salga rapidísimo? Muestra tu apoyo aquí en la parte de abajo dejando tu like, tu comentario y si conseguimos muchísimo, mañana mismo tendríamos un nuevo episodio de God of War como lo fue el día de hoy. ¿Están listos, Treus? No hace mucho estábamos cazando ciervos. Ahora peleamos contra grifos oscuros, troles, ogros y un dragón. Siento que ya podemos vencer lo que sea. Ganamos por ser resueltos, disciplinados, no por sentirnos superiores. Claro, lo sé. Es solo que se siente bien ser fuerte. ¿En serio? Sí, lo sé. ¡Troma! ¡Guau! ¡Por fin puedo agarrar estos cofrecitos! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! He dejado muchos en el camino y me cuesta trabajo recordar en dónde estaban todos. Más o menos como que me acuerdo dónde estaban algunos de ellos, pero obviamente no los memoricé en qué lugar se quedaron. Potente ataque giratorio contra un solo objetivo. Ok. Esto me va a ser de utilidad más adelante. Supongo. Y espero que así sea. Pero ya estamos estrenando las flechas eléctricas de Atreus así rápido. Rápido estrenando los nuevos ataques. Atreus consiguió el arco este de garra mejorado que ahora puede lanzar flechas eléctricas. Que, por cierto, según vi en el menú de pausa, le hace daño pasivo eléctrico a los enemigos. Y aparte le dieron mejores flechas. Escucho enemigos, ¿eh? Al tiro. ¡Mátalo! ¿Cómo que no estás listo? No, creo que es inmune a las flechas eléctricas esta cosa, ¿eh? Creo que es inmune a las flechas eléctricas para terminarla de fregar. ¡Bótese! Entonces, no necesito desgraciadas flechas eléctricas para asesinarte, sí lo sabes, ¿no? Sí lo sabes, ¿no? Ustedes dos se me van a pelar ahorita mismo. ¿Vieron que se recuperaba la vida de ese mono? No sé si fue mi imaginación, pero vi como que se curó como dos, tres veces seguidas el mono ese de hielo. Algo malo está pasando aquí, ¿eh? Si los enemigos se van a empezar a recuperar su vida solos. No sé. No sé qué puede ocurrir. ¿Lo le diste? ¿Lo le diste, niño? Por acá. Por este lado. Bien. Oye, sí es cierto. Quedó uno. Dale. A lo mejor lo ocupo. Igual este lo ocupo para mandarlo arriba. Sí, claro. Ahí, mira. Ahí dale, niño. Y explota y ropa. Concéntrate, niño. Chihuahuas. Ya salieron las méndigas pesadillas. Las méndigas pesadillas. Dale, dale, dale. ¿Cómo que no estás listo, niño? ¿Cómo que no estás listo? Siempre debes estar listo. En la batalla. Siempre debes estar listo, niño. Bien. ¿Es como si estabas listo? Las conversaciones entre Kratos y el niño. A ver, ¿esto lo volveré a ocupar o ya no? Creo que ya no, ¿eh? No, creo que ya. Nada más era para quebrar eso. Y podríamos seguir avanzando. O podría venir robarle a este tipo. Chin, chin. Copas restantes. Tres de seis. Me faltan tres copas más. Y habré conseguido por primera vez en la historia de esta serie todos los coleccionables de un solo lugar. Que no creo, ¿eh? Ya se me debe haber pasado uno o dos. Oprime para cambiar el tipo de flecha. Ok, esto sí, ya. Ya lo había descubierto por mí mismo. ¡Ay, caray! ¿Qué es eso? ¡Uy, no! Esas no son pesadillas, niño. Perdóname. Pero esas no son pesadillas. ¡La pesadilla! ¡Ah, se le mete la pesadilla y por eso se cura! Ahora lo comprendo todo. Cuando se le mete la pesadilla es cuando se cura la cosa esta. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Si logro hacer esto... ¡Bien, bien! Perfecto. La pesadilla está viva. La pesadilla está viva, niño. Dale, 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 dale. ¡Eso es! Como que aún no. Como que aún no, niño. Falta un fulano allá arriba, míralo. ¿Le di? No, no le di. Pero tú sí le das, niño. Dale. Esas flechas sí le hacen daño. Las que no le hacen daño son las eléctricas. Hay que recordar eso, ¿eh? Flechas eléctricas no funcionan contra los de hielo. Claro, es igual que en Pokémon, ¿no? Los Pokémon eléctricos no le hacían nada a los Pokémon de hielo. Según yo. Creo que tiene lógica. Esto tiene lógica. Al estilo Pokémon, pero lógica al final. ¿Esto qué es? Esto es ira, es experiencia y es cosas más. ¿Utilizar mi oleada de salud? ¿O desperdiciar esta vida que más adelante me podría ser de utilidad por si ocupo ira o si ocupo vida? O sea, me preguntan mucho que por qué utilizo la oleada de salud si de repente me encuentro vida tirada en el suelo. Porque yo sé que voy a recuperar mi vida sin tener que agarrar la que está en el suelo, ¿saben? Por eso la dejo ahí por si en algún momento tengo que regresar a este sitio y regreso estando muy bajo de vida. Que me sea de utilidad. Aparte, si me puedo estar regenerando de camino, pues sería un desperdicio agarrar lo que está en el suelo. Es lo bueno de tener esta habilidad de curarme a mí mismo. Ahí hay enemigos, ¿eh? Están adorando. Los escucho. Creo que son esos mismos, ¿eh? A ver, es uno, dos, tres. Por ahora. Mira, si le meto un hachazo bien dado en la cabeza, igual sí se murió. Sí se murió. Les dije, uno bien dado en la cabeza y pela el mono. Nada más que este es... Este mono es como inmune a los golpes. ¡Uf! ¡Uf, eh! ¡Uf, eh! Este no se va a andar con tonterías. Este no se va a andar con tonterías. ¡Míralo! ¿Mueres? No, no se murió. No se murió, niño. Dale, 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 dale. Lo siento, no estoy lista. Bien, perfecto. ¿Qué va? ¡Hip! Ahí va, es un golpe. Ah, me encanta el boxeo de Kratos, ¿eh? Mira, por allá hay un puente. Pero, ¿cómo llegamos? Un puente. Fácil, niño, fácil. Eso, eso ni se pregunta, ¿eh? Esa forma de llegar está... Pero, papa, mira, agarramos esto. Lo lanzamos para... Allá, justamente. Tú le disparas con tu flechita loca. ¡Y listo! ¿Ves? No, parece que no. Ahora se atoró del otro lado. No hay problema, niño. No hay problema, mira. Lanzamos esto. Tú le das con tu flechita loca. Ah, caray. No, espérate. No, espérate que no funcionó. A ver, dale ahí. A ver si de pura casualidad llega. Nada, no llegó. A ver, ahí va. Ahí va ahora sí, niño, ¿eh? Observa bien, observa bien. Yo lo lanzo por acá. Tú le das con tu flechita loca y... ¡Eso es! ¿Ves? Digno, hijo. Digno, hijo mío. Te encanta romper cosas, ¿no? Yo he roto y destruido territorio y propiedad pública desde hace cuatro juegos. No, ¿cuál cuatro? Cinco. Si cuentan los dos de la PS... Del PSP. Que fue el Chains of Olympus y el Ghost of Sparta. Sí, como cinco juegos... Seis juegos. Sí. Han sido como seis juegos de God of War. Es que he roto cosas. No sé si se me pase alguno. La verdad, lo desconozco. Pero de los que yo me acuerdo son esos, ¿no? ¡Oh, hijo de eso! Y está este mono ahí. Que se cree muy inteligente porque se puede curar, ¿no? Se puede curar el mono. Se puede curar el mono. Míralo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Se cura! ¡Vale! Lo matamos aunque tuviera la pesadilla dentro. ¡Bien! ¡Bien! Esto mejora cada vez más, ¿eh? Me siento cada vez más confiado con los poderes de Kratos. ¡Oh! Aquí voy a necesitar una de estas cosas. Bombita esta de explosión. ¿Saben a qué me recuerda esta bombita de explosión? Me recuerda al Dark Souls. No sé si se lo habrán... No, del Dark Souls, no. Del Darksiders. Si llegaron a jugar Darksiders 2, no me acuerdo si en el 1 también sale, pero en el 2 agarras unas bolitas precisamente muy parecidas a estas y las avientas a ciertos lugares en los que después les disparas con tu pistola y explotan y rompes lugares a los que no podías acceder, rompes entradas a las que no podías acceder antes. Es muy parecido. Es muy, pero muy parecido. Ok. Tómate tu tiempo, niño. Yo mientras rompo acá de este lado. A ver. Esta rueda... Algo debe hacer. Ah, nada más es para elevar... Ok. Ya, ya, ya. Comprendo, ya comprendo qué es lo que hace esto, ¿eh? Bloqueamos aquí. Subimos de este lado y algo nos vamos a encontrar acá arriba. Otra piedra de estas. Pero el cofre es lo que me importa. La piedra ahí la dejamos. Se pudra. ¡Ah, hijo de su madre! Pero qué... Este es el último. Pero qué... Pero qué le pasa a este mono. Disparale a Treu. Enséñale. Enséñale por intel... Oh, él tenía el tesoro. Ok. Pues me lo llevo, digo. Son un montón de piedritas de ira y de cosas... Que no ocupo, pero... No sé si desaparezcan y no quiero volver a regresar a este sitio. Así que me... Me vale más romperlo, ¿saben? Rompemos este. Segundo sello roto. Y el último, el último sello. ¿Dónde estará? Otro más aquí. Este se llama Ymir. Madre trató de decírmelo. Pero creo que era muy niño. ¿Le están saliendo gigantes de las axilas? Chihuahuas. Creo que el que lo está apuñalando es Odín. Ah, entonces así nacen los gigantes. Salen de la axila de... Alguien. ¿Qué es eso? Un sello, mira. ¡Allí está! El último sello. Sabía que estaba por aquí. Buena, buena, buena. Entonces ahora sí, regresamos a donde está el cofre. Y si me dan un cuerno tenemos más ira. Si me dan una manzana, creo que sería la segunda que encontramos. Manzana. Manzana, perfecto. Una de tres. No manches, ¿es la primera? Sí, la última vez encontré la que me faltaba. Eso es muy cierto. Híjole, todavía estamos lejos de que me aumenten la cantidad de vida. Pero no me preocupo del todo porque creo que tenemos suficiente. Hemos estado agarrando toda la que se ha podido durante todo el trayecto. Sí, falta poco. Muy poquito. Bueno, no creo, ¿eh? La verdad no creo, niño. Han de faltar como otros diez capítulos, algo así. Solo descubierto. ¡Mira, la cima! ¡Estamos muy cerca! Oye, sí es cierto. Estamos cerquísima, ¿eh? Tualjaba. La correa se rompió cuando enfrentamos al dragón. No pasa nada. Puedo sostenerla. Basta. Dele, niño. Sea necio. Una aljaba rota te ralentizará. Soportamos el dolor. Pero no armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Bien? Bien. Vamos. Bien, con la punta de una flecha, ¿eh? Calma, niño. Cuidado con el punto de apoyo. Bien. Aquí vamos. Ya empezamos con cosas, ¿no? Ya empezamos con cosas. Dale, niño. Con las eléctricas, bien. Estrénalas. Que vean que sí les damos buen uso. Que vean que sí les... Spamea los... Spamea los hachazos. Spamea los hachazos. Buena. Ese ya peló. Ese ya peló. Le di de regreso. Este está a punto de morirse, ¿eh? ¿Qué? ¿Le damos uno así? Uno así nada más. Dale. Buena, buena. Chega esto. ¡Oh! Esa habilidad es nueva también. Y se me fue al carajo ese mono. Buena, buena, buena. Vámonos. Lo agarramos a este. ¿Eh? ¡Adiós! Uno menos. ¿Y los otros dónde quedaron? ¿Quién sabe? No, creo que ya no aparecen. Creo que si a los otros los tiras por la borda mueren. Como en el otro God of War. Como en los demás God of War. ¡Bien! Sacamos el hacha y spameamos. Así. ¿Por qué? Porque no sé qué me estará esperando ahí en la cima. Así que voy a ahorrar vida. No quiero que estos monos me bajen ni siquiera la más pequeña de las piscas. ¿Ya? ¿Fue todo? Bien hecho, niño. Vas mejorando tu habilidad. No bajes la guardia. Cuidado con el punto de apoyo, niño. ¿Ya llegamos? ¿En serio? Esto... Esto me da muy mala espina. No sé por qué. Pero me da una pésima... Y mala espina. Esto era demasiado bueno para ser verdad. Están de estas cosas que... No tengo forma de romperlas, ¿o sí? No, las flechas eléctricas no sirven para eso. Ah, no. Pero hay un caminito ahí por subir. Pero hay otro caminito acá que seguramente me llevará un cofre. El cual no puedo abrir porque tiene unas leanas todas locas que no puedo romper aún. ¡Pero mira! Aquí hay un culano al que le puedo robar lo que tenía. ¡Chin, chin! Cuatro de seis. Sabía que se me habían pasado. Por lo menos dos de esas copas. ¿También oyes las voces, verdad? Sí. Silencio. ¿Ya llevaron los vientos del este? Vaya, vaya. ¿Sabes por qué vinimos? Mi visita anterior te ayudó a soltar las lenguas... Suena al mismo hombre que estuvo en nuestra casa. Dijiste que lo mataste. ¡Shh! ¿Valdur? Esta vez traes compañía. Si los hijos de Thor se dignan a honrarme con su presencia, debe ser importante. Y... ¿Siguen haciendo lo que sea para impresionar a papi? El hombre tatuado. Por las huellas pude ver que viaja con un niño. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Por qué habría de saberlo? Eres el hombre más sabio entre los vivos, ¿no? Y entre los muertos también. Si me ayudas, te ayudo. Dime dónde están y hablaré con Odín. Tu padre no me dejará en paz, Valdur. Y no dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme. Así que lárgate y llévate tus preguntas, tus amenazas... Y a este par de idiotas lejos de aquí. No manches, son Loki, Thor. Cuando menos lo esperes, vendremos por tu otro ojo. No olvides que estamos en todas partes. Y es en serio, ¿verdad? Deben ser ellos. Deben ser ellos. ¿Son Loki, Thor y Valdur? ¿Acaso? ¿Acaso? Dijo, los hijos de Odín. Ellos son los hijos de Odín. ¿Pero qué carambas estás... A ver, a ver, a ver. ¿Por qué te estás bajando, Kratos? ¿Qué no se supone que tenías que subir? Ya se podía subir por ahí, ¿no? Por donde yo estaba. Pero a lo mejor le gusta dar la vuelta, Kratos. Quiere asegurar estar rodeando la zona. Ok, se largaron. Ah, qué buen tema de conversación. Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero acabo de verlos irse. Haz lo que digo. No sabe lo que eres. Y espero que siga así. ¿Quién eres? Yo. Soy el mayor embajador de los dioses, de los gigantes y de todas las criaturas de los nueve reinos. Conozco todos y cada uno de los rincones de estas tierras. Los idiomas, las guerras, los acuerdos. Me llaman... ¡Mimir! El hombre más listo que existe. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Bien, quizá haya en mi conocimiento. Pero Odín me encarceló aquí durante... ...109 inviernos. Soy inteligente. Lo averiguaré. Lo prometo. Dame tiempo. No hay nadie ahí, como yo decía. La madre del niño murió. Ella quiso... Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, están en el lugar equivocado, hermanito. La cumbre más alta de todos los reinos no está en Midgard, sino en Jottenheim, el reino de los gigantes. ¡No! No pudo referirse a ese. Observen. Este es el último puente conocido hacia Jottenheim en todos los reinos. ¿Ves esa montaña? La que parece un dedo arañando el cielo, ese es el pico más alto en todos los reinos. No está aquí. ¿Por qué no tomamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los demás puentes hacia su reino, bloquearon este con una runa secreta. Si aún existe, solo otro gigante puede activarla. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Cierto. Pero hoy los vientos del destino han creado un extraño vórtice de coincidencia. De hecho, solo hay una persona viva que puede llevarlos a donde tienen que ir. Y por suerte para ustedes, mi agenda está vacía. Vamos a Jottenheim, ¿verdad? Es su mejor y única opción tácticamente hablando. Solo ahí no nos puede seguir el que no se puede matar. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Primero deben cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ninguna arma, ni siquiera el martillo de Thor pudiera liberarme de esto. Por suerte, no hace falta mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. ¿Magia antigua? Hay una bruja en el bosque que sabe de eso. Y nos ayudaría, valdría la pena intentarlo. Pero si fracasan, morirás. Él me tortura, ¿sabes? A diario. Odín lo hace personalmente, y créeme. Su imaginación no conoce límites. Lo hace todos los días. Esto, esto no es vida. Muy bien. Yo no puedo ver eso. Hermano, por si no resucito, debo decirte algo. El chico, si tardas más en contarle sobre su naturaleza, será peor. Lo lastimarás, y quizá lo pierdas para siempre. Hay mucho sobre mí que no quisiera que supiera. Ah. Entonces pones tu privacidad por encima de tu hijo. Te voy a cortar la cabeza ahora. Adelante. Y con gusto. Adelante. Ok. Supongo que de momento no va a resucitar. Bueno, este es un portal que no podemos cruzar por ahora. Pensé que nos íbamos a ir por aquí directamente, pero no se va a poder. Ahora llevamos una cabeza colgada en mis nalgas, que no sirve para nada. Por ahora. Ya después la llevamos con la bruja y esperemos que la pueda resucitar. Yo supongo que sí, ¿no? Debería poder. Mira que hay un cofre de este que tiene lenguaje secreto. Tenemos otra pieza del lenguaje secreto de las runas que el niño no puede leer. Este es el tercero de cuatro, según yo. ¿Cómo podemos traducir esas runas de Mosfelheim? Sí. Sí, niño. Tres de cuatro llevo. Este es el tercero de cuatro. Uno más. Y podemos leer todas esas runas que nos hemos estado pasando de largo últimamente porque el niño no sabe leerlas. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí. El bosque de las hojas color rojo sangre. Al sur del lago. Sé justo a dónde ir. Espero que haya regresado de Alphime y pueda revivir a Mimir. Parecía amable. Antes de que le cortaras la cabeza. Pues... Sí y no, niño. Sí y no. Si tuviera las alas de Ícaro todavía. Si tuviese las alas de Ícaro podría irme planeando hasta allá. ¡Oh, mira! Hay un camino rápido. Si yo agarro esta puerta, me puedo ir directamente hacia allá, según yo. De hecho, sí. Creo que es forzosamente agarrar esto, ¿eh? Creo que se trata de eso. Venir a esta... A esta... Sí, no manches. Ni modo de bajarme otra vez a pata por toda la montaña. Nos tardamos diez episodios en llegar aquí. Que no la frieguen. Tendríamos que venir al campo de las flores rojitas. Que son estas de acá. Tendríamos que llegar... Híjole, si tuviera este punto de... No. De hecho, no. Tengo que llegar aquí. Y luego de aquí... Seguir el camino hasta... Bueno, ya lo averiguaremos cuando lleguemos, ¿no? No puedo creer que Baldur estuviera en nuestra casa. El dios Eysir. Y luchaste contra él. ¡Y ganaste! Sí. Uno de los hijos de Odín. Hermano de Thor. Y ahora nos persigue con sus sobrinos. ¿Por qué? Si revivimos la cabeza, podrás preguntarle. Bien. ¿Sus sobrinos? Sabes, es estúpido. Pero esperaba encontrar algún gigante en la montaña. Supongo que de verdad abandonaron Midgard, excepto la serpiente. Quizás sea el último en su especie. ¿También eres el último de tu especie? Por eso es que no te gusta hablar de... Mi especie. Me refiero... A tu familia. Antes de madre y yo. ¿Provienes de... ¿Una madre? ¿Un padre? No es momento para eso. Sí, señor. Yo salí de la axila de alguien, niño. Así es como nació Krato. De la axila de alguien, como los gigantes de Jottenheim. Llegamos, pelón. Yo también estoy pelón, pero me da igual. ¿Qué onda? Está caminando solo. Brock. 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 ¿Qué? Estoy descansando un poco. Yo no te grito cada vez que te pones a jugar con tu feo cabello. Déjalo, niño. Maldición. Ya profanaron mi soledad, así que pueden unírseme. No tenemos hambre. Bien. No les estaba ofreciendo. Vimos a tu hermano otra vez. Felicidades. Y estoy seguro de que dejaste que contaminara mi hacha de nuevo. Déjame ver el daño. Ese traganabos no sabría lo que es el balance y el ajuste de peso, ni teniéndolo frente a su nariz. ¿Se está alimentando bien? Eso creo. Bien. Mucho mejor. Ahora, ¿qué otra mierda necesitan, eh? Que cuidado, viejo. Cindy a veces se concentra tanto en el trabajo que ni recuerda comer ni tomar nada. Y si se acuerda, a ver quién consigue hacerlo cocinar. Supongo que yo soy el único al que le entra hambre en la familia. Y el único con algo en la cesera. Lo extrañas. ¿Qué? ¿A ese tarado? No vengas a inventar. Me refiero a que... Oye, ¿te importa? Necesito concentrarme. Ya descansé el doble de lo que debía. Uy, jole. Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando. Si le dijera que su hermano estaba a punto de ser tragado por un dragón. ¿Y que lo salvé? ¿Cuál es el camino de regreso hasta la bruja? Primero tenemos que encontrar un bote. Ok. Encontrar un bote. Listo. ¿Y luego? ¿Qué sigue? ¿Historias de altamar otra vez? Bien, ¿y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí. Detrás de la gran estatua de Thor. La gran estatua de Thor. A ver, ¿dónde está la gran estatua de Thor? La gran estatua de Thor. ¿Cuál es la...? Ah, aquí está la gran estatua de Thor. Claro, claro. Digo, sí la vi. Nomás que... ¿La serpiente que tiene es la serpiente del mundo? Muy pequeña. Sí, pero... ¿Y si Thor es muy grande? Poco probable. Detrás de la estatua de Thor. Pasamos por entre sus patas. Llegamos... Ah, cueva de la bruja. Claro. Habla con la bruja en su casa. Sí, recuerda este caminito. Qué bueno que llevo al niño y que el niño tiene memoria fotográfica porque si no, no sabría cómo volver al lugar. Luego, niño, ¿qué cuentas? ¡Oh, chido! Sí, no, este es el lugar correcto. Según yo, sí, este es el lugar correcto para bajar. Sí, claro. ¡Claro! A ver, ahí hay algo con lo que le tienes que dar, niño. Bien, rompemos eso. Aquí hay una puerta igual para volver alguna vez en la vida. Pero esto es un elevador. O sea, no pudimos salir directamente... Sé que es muy poderosa, pero ¿de verdad crees que la bruja puede revivir una cabeza? Parece hábil en lo suyo. Y no tenemos nada que perder. Si no puede revivir la cabeza, ¿podemos quedárnosla? No, pero puedes dársela de comer a los peces. Muy bien. El niño ya está perdiendo sensibilidad como Kratos, ¿eh? Ya llegamos al punto en el que no le preocupa ver descabechados. ¡Qué bárbaro! Todo en tan poquito tiempo. ¿Cuánto llevamos? ¿Como dos días nada más? ¿O menos? Yo creo que sí, ¿no? No sé, niño. Ahorita no nos preocupemos por eso. Ahorita no nos preocupemos por eso. Hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes por las que preocuparse. Vamos a partírsela a este. Así, perfecto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, me gusta aplastarle la cabeza a estos monos, eh! ¡Oh, me gusta! ¡Mmm! ¡Joder! ¿Pero qué no te rompí la guardia, cosa? Híjole, me dio la méndiga bruja. ¡Ábrase a la goma! ¡Bien! A este también se lo partimos así. ¡El cronio! Y ahora solo queda la bruja. Solo nos queda la bruja. ¡Dale, niño! Si le dan... ¿Dónde está el niño? ¡Dale a la bruja esta! ¡Eso! ¿Ya ves qué te cuesta, niño? ¿Qué te cuesta? Así. ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! Ya peló la bruja. Rápido. Fácil. Y sencillo. Ya no queda nadie, ¿o sí? Eso era todo, según yo. Bien, perfecto. Yo por este lado vi... No, por este lado vi un fulano que tenía un tesorito que yo quería. Plata. Chihuahuas. Tiene la esperanza de que fuera una de las copitas de Chin Chin. Una de las copitas del Chin Chin. Regeneramos la vida que me falta. Ahí tenemos una runa. Lo cual quiere decir... Esto conduce a la salida. ¿Esto conduce a la salida? Bueno. Esto quiere decir que... Por aquí hay un cofre que tal vez no he visto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Disparale, niño. A ver qué hace. No estoy seguro de qué es eso, pero este cofre... Es el que tiene la última pieza... Del lenguaje que necesitamos. Dime que sí. Dime que sí. ¡Ey! Esto hace más que descifrar esas runas de Muspelheim. También contiene la runa de viaje. ¿Deberíamos visitar el reino de fuego? Oh, ahora puedes leer Muspelheim. Accede a Muspelheim desde la sala de viaje entre reinos. ¡Qué buena onda! Ya tenemos un lenguaje más para... Para leer. O sea que ya no me va a decir el niño... No sé leer eso. Aunque no sé de qué servirá que lo lea, pero... Debe ser importante, por lógica. Ahora lo que me preocupa es encontrar las demás piezas de runa para el cofre eso. Dice el niño que la puerta que llevaba a la casa de la bruja ya no está porque la tortuga se levantó. Eso quiere decir que si yo vengo aquí... Claro, ahí está el cofre. Le falta una runa, uno de los sellos, porque yo ya lo destruí. Nada más me falta encontrar los otros dos. Y además... Me falta averiguar cómo caramba es bajar para allá. Si le das a eso, ¿qué pasa? Un puente, claro, lógico. Y si le das a aquel... ¿Otro puente? Lo hiciste bien. ¿Ese? Ese creo que no pasa nada, ¿eh? Ese está roto o... O algo por el estilo. Pero este es un puente y aquí hay algo. Por poquito y se me pasa. A ver. Ah, es por aquí. Mira, ahí hay un mono y está vivo. No. Está bien muerta esa cosa. Aquí podría haber algo importante, ¿eh? Aquí podría haber cosas... De hecho, sí, miren. En esta cosa se tiene que jalar o empujar de aquel lado. Kratos lo hace que se vea ligerito, niño. Pero sí está pesado. Lo que no hace es todavía para qué lo necesito. Lo que veo por lo pronto es otra runa aquí. Dos menos. Sí, sí, sí. Dos menos. Faltaría una más. Una más y casi estoy seguro que está por este lado. Pero esta... La voy a ocupar para... Romper... Eso de allá. Dale, niño. Bien. Un cubre más. Uno de los tantos que me faltaba agarrar de esta zona. Ya lo tenemos aquí. Ocupamos otra de estas. Esta me la voy a llevar para... Allá. ¿Le diste? Bien. Y tenemos otra entrada ahí. Que el siguiente sello estará... Ah, caray. No, espera. No, sí, ahí está. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Lo que más me importa es abrir el cofre de allá por si me dan el cuerno que me falta. O me llegan a dar otra manzana. Cualquiera de los dos. Créanme que es bien recibido, ¿eh? Manzana o cuerno. Manzana o cuerno. Cuerno. Bien. Y aumentamos la ira ahora sí. Bien. 3 de 3. La barra de ira... ¡Oh! No alcanzó a subir al doble. Yo pensé que iba a subir al doble y me traicionaron cruelmente. Me acaban de traicionar, gente. Me acaban de traicionar cruel y dolorosamente. Ya sé para qué era la cosa esta la caja. Esta cosa la tenemos que empujar, según yo. Según mi instinto me dice que la tengo que empujar. Dejarla caer para que sirva como una especie de puente. Y poder avanzar del otro lado. ¡Eso es! Justamente. No les dije o no les dije. Les dije. Ahora me falta uno más. Máscaras encontradas 6 de 9. ¿Esto qué hará? Esto todavía no tengo ni idea de qué hace. Exactamente. Justo es lo que estaba a punto de decir. O sea que todavía no puedo llegar de aquel lado. ¡Qué triste! Con la bruja. Con la bruja. Mira, ahí hay algo que yo no... Había visto. Es un poquito de plata extra. Plata tengo un montón, pero... Nunca hay plata de más. Híjole, tenía que salir una brujita, ¿no? Tenía que salir una méndiga brujita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Ya como que bajo. Esas brujas se mueren rápido. ¡Pelo! La otra, la otra, niño. Eso, dale. ¿Quién, quién, quién? Cuidado de dónde. Ah, ok. De la bruja que me iba a escupir un gargajo, ¿no? Probablemente si rompo esto. Y luego... Me subo por aquí. Bueno, subo al niño, más bien. Algo tiene que hacer él. Soltarme una cadena. O algo por el estilo. ¡Y el niño! Se largó y no hizo nada. ¡Vas, niño, rápido! Bueno, sí, tienes razón. Tienes razón, niño. Yo te ayudo, yo te ayudo. No te preocupes. Dejamos que el niño se suba y yo me lo llevo. Es como trabajo en equipo esto. Ahí está, subió. Me lo llevo para la izquierda. Me recuerda mucho a los trabajos en equipo entre Joel y... No puedo saltar con esas tablas en el camino. Y Ellie. A ver. Suéltalo. Y rompe... Las tablas. Bien. Ahora sí saltas, ¿no, niño? Y ahora sí algo me tiene que soltar. Una... Es otro de esos cuencos de arena. Ah, ok. Este tiene runas escritas en todo. ¿Qué dicen? Otro acertijo. Si no me alimentas, estamos perdidos. Si me alimentas de más, todos consumidos. Quizá la respuesta esté cerca, como la otra. ¿No es esta que está aquí? No es esta que está aquí. La respuesta... Espera. Creo que veo algo en el techo. Pero está bloqueado por esas tablas. Oh, es cierto. Lo veo. Ahora sí puedo ver. Dice fuego. Claro. Val. Fuego. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Un elevador? Es una especie de elevador. ¿Ya llegó? Bien. Y agarramos este cofre. Que es uno importante. Armadura, por favor. O llama helada. Ataque ligero. Invocación rúnico. Bandada de cuervos. Es un ataque más para este... Para Treus. Hoy es fuerte, ¿eh? Es incluso más fuerte que la del lobo. Entonces, habíamos dicho que la salida estaba de este lado donde rompimos un pequeño sello. Y aquí hay unas runas. Que el niño debería poder leer. ¿Por dónde subimos? ¿Por aquí? Así, salimos al exterior y ahí debería estar la casa de la bruja. ¿Dónde? Ah, sí, mira. Ahí está la torterra gigante. Ahí está la enorme torterra. ¿Habrá un cristal? ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice o qué? Rompí algo. Ah, mira. Aquí está el cristal. Bien. Justo lo que yo buscaba. Este territorio se ve bonito para explorarlo, ¿eh? Creo que es uno de los escenarios más bonitos que nos hemos topado por ahora. Ponemos esto por acá. Le das un flechazo. Y lo traduces. ¡Oh! ¡Genial! Perfecto, niño. Perfecto. Una de esas cosas más. Creo que ya es todo lo que hay aquí. Conocimiento agregado. Nuevo marcador de conocimiento encontrado. Ahora sí podemos seguir avanzando. ¿Cómo va todo, Charlie? ¿Tu amiga bruja está aquí? ¿Qué es ese nombre? Eso me dijo que era. O al menos así es como sonó en mi cabeza. Charlie. Charlie. Los ángeles del Charlie. ¡Vienen enemigos! ¡Uy! No puedo creerlo. No son tan fuertes. No son tan fuertes estos. No les tengo miedo, niño. Tú dales. Tú dales con confianza. A estos no les tengas miedo. ¡Mira nomás! ¡Oh! No, sí me dio. Sí me dio el infeliz, pero no puedo creerlo, ¿eh? No puedo creer que me haya dado. El muy infeliz. Pero bueno. Nada que no se arregle con unos cuantos pisotones en la cara. ¿Le vienen más? ¿En serio vienen más de estas cosas? ¡Híjole! Es que salió justo en mis narices. Ni modo, me lo tuve que reventar. Salió justo en mis narices. ¿Yo qué hago? Díganme yo qué hago al respecto. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Vamos con uno de estos. Eso es. Ejecutado. Vamos, el que sigue. Bien, perfecto. ¡Uno más! Una ejecución más. Y uno. Así le sube muchísimo el aturdimiento a ese ataque. No me había dado cuenta. Parece que sí. Y ahora sí desciende a la casa de la bruja. Bien miedosa la bruja, pero según yo ya podría contra todos ellos solita. Digo, se le ve que es fuerte. ¿Qué es esto? Un tesoro. Un tesoro, niño. No manches. ¡Lo encontramos! ¡Oh, qué es esto! Piedra del olivo legendario. Piedra sedienta de energía, la cual absorbe al contacto. Los enanos la codician y atesoran. Se usa para mejorar pomos con el fin de que causen... Ok. Supongo que algún pomo me pedirá esto. ¿Otro más? Piedra de maestría de escarcha. Raro, encantamiento. Aumenta más 15%. Bueno, bueno, bueno. Tributo a la tortuga. Encontramos otro tesoro. No puedo creerlo, niño. No puedo creerlo. Lee esto antes de entrar con la bruja. ¿Puedes leerlo? Sí, señor. Ahora sí lo lee. Seidern y Dings para todos los que entren. ¿Para todos los que entren? ¿A dónde? Así como por casualidad. Bueno. Nada más es un conocimiento agregado. Supongo que a lo mejor me libera misiones secundarias, ¿eso? O algo así. Mira, aquí hay otro. Este niño. Este de acá. Yo ya no lo leo. Ahí está. ¿Puedes leerlo? Sí, señor. Léalo, niño. Léalo. Muerte al Dios Cuerpo, Señor de los Colgados. Dios Cuerpo, Señor de los Colgados. Válgame. Bueno, vámonos con la bruja. A ver qué tiene que decir al respecto. Bruja. Ya llegué. Padre, está aquí. Me alegro tanto de volver a verte. Sabía que estabas viva. Hola. ¿Puedes resucitar una cabeza? No sé si entiendo lo que... Oye. ¿De dónde las sacaste? Las flechas. Entrégamelas. Ahora. Son un regalo. Haz lo que dice, niño. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destruyelas. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Dilo. Lo entiendo. Si las veo, las destruiré. Solo pido eso. Perdóname. Por favor, toma mis flechas a cambio. Yo no las necesito más. Ok. Ahora. ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Tú lo mataste? A petición suya. Afirmaba que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que oíste bien? Por favor. Llévalo a la mesa. Hey, Millie. Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a ver. Bueno. Por suerte no se ha deteriorado mucho y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas del mundo, tenías que cortar esta. Espero que sepan lo que hacen. Ahora mantén la cabeza bajo el agua y no la sueltes. De verdad. Con eso. ¿Funcionó? Déjame ver. Mimir, ¿estás ahí? Sí. ¿Bien? Hola, Freya. Cuánto tiempo. Te ves bien. Si hice esto, fue por ellos. Porque en cuanto a mí, mejor te hubieras quedado muerto. Haría reverencia si pudiera, majestad. Perdóneme. ¿Freya? Si hubiera sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, nunca se los habría propuesto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿Qué? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando corra la voz de que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. ¿Eres una diosa? Líder de los Banner, alguna vez. Pero no más. ¿No creías que era importante decírmelo? ¿De verdad me vas a sermonear a mí justo por eso? Nos vamos, niño. Pero... Pero... Ahora... De nada. Mendigo Kratos malagradecido. ¿Por qué hiciste eso? Ella no es confiable. ¿Por qué es una diosa? No has aprendido nada, niño. Pero nos ha ayudado mucho. Mintió. Algunas personas valoran su privacidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando necesite tu consejo cabeza, te lo pediré. ¿Me parece bien? Llévame al templo de Tyr en el Lago de los Nueve y te llevaré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay en él? Solo el último gigante vivo en Midgard. ¿Quién mejor que un gigante para guiarnos? ¿La serpiente del mundo? Espera, ¿puedes comunicarte con ella? Así es. Habla una lengua oscura, más antigua que las mismas montañas. No hay nadie en Midgard que pueda hablarla. Bueno, excepto yo. ¿En serio? Es cierto. Pese a las apariencias, Jormungandr es un conversador brillante. ¡Órale! ¡Órale! La serpiente del mundo viene de Jotunheim. Por eso es gigante. La bruja es Freya, una diosa, y si mal no recuerdo, Freya era la esposa de Odín, algo así, en la mitología nórdica. No estoy seguro, pero sí sabía yo que Freya era una diosa. Lo que no sabía es que ella era Freya. ¿Qué caramba se está pasando? ¿Cómo pasé de matar a un dragón a descubrir que Freya era la bruja que le quitó unas flechas a mi hijo por alguna razón que ni siquiera nos explicó? Supongo que eso de las flechas tiene una clave importante que más adelante nos enteraremos por qué no le gustan. A lo mejor son flechas que asesinan dioses. Y la muy babosa me las quitó y al rato que tenga que pelear contra Valdur va a valer caca todo. Tengo una cabeza que habla rebotando en mis nalgas todo el tiempo. Las cosas dieron un giro bastante inesperado, señores. Yo creo que por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like para que mañana mismo tengamos un nuevo episodio. Si tenemos muchísimo apoyo, mañana mismo tendríamos el nuevo capítulo. Así como el día de hoy salió el nuevo. Pero eso depende de ustedes y del apoyo que le puedan dar a este bonito guerrero llamado Kratos. No se olviden de seguirme en las redes sociales. Y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas los mejores gameplays todos los días. Les pido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¿Qué pasa, cabeza? ¿Te gusta estar rebotando en mis nalgas todo el rato o qué? Cuando corro, va la cabecita. ¡Rebotando! ¡Rebotando, rebotando! ¡Qué loco! Ahora tenemos un tercer integrante en el equipo, aunque solo sea la cabeza.